Deja todo, deja todo. Ven tú que te voy a... Aquí para arriba. ¿Eres cuándo? Ya. Estamos aquí en el centro de Nueva York. Venimos a vender un apartamento en la Torre con dos apartamentos. 1.1.8 millones. En Nueva York, en la parte central de Nueva York. Se ha venido para mi casa, también en la bochita, y en la barata. de esa huella de la florida aquí en Nueva York. Ya, mi amigo, estamos para ayudar. Gracias, gracias. Desde Nueva York, PAMIS, Puerto Mesa. Salud.